Hola a todos, soy el maestro de ajedrez en Gaona, jugando una partida en línea con las piezas negras, una defensa siciliana y bueno, vamos a sacar el peón de E6 para poder liberar a nuestro alfil, ya lo saben, alfiles, caballos y enroquen cualquier apertura rompemos en el centro con un D5, capturan, recapturamos, sacan el caballo, pero ahora el caballo de C3 quedó medio mal lo atacamos y a ver a dónde va, no puede ir a B5 porque lo encerramos, las casillas centrales las tenemos bien controladas se va de regreso, se ve muy mal, nosotros seguimos en nuestra apertura y ahora me parece que se puede hacer un sacrificio griego, un famoso sacrificio de Greco alfil por, jaque, jaque con el caballo y nuestra dama va a pasar rápidamente a dar mate en H2 parece imparable, ¿qué será? mueven la torre, la idea es que si damos el jaque, el rey se mete y ante otro jaque se cubren con caballo pero nada nos impide comernos un peón, y peón es peón aquí y en China señores, jaque y ahora pensamos cómo dar el mate yo creo que no tenemos material suficiente para dar el mate ahorita, entonces hay que pasar nuevas piezas al ataque el caballo N5 creo que es lo indicado, lo indicado por el Dr. Nacho a ver cómo se defienden, tratan de pasar el alfil a la defensa, pero es muy tarde señores jaque con caballo, ataque doble a la torre también, jaque por aquí y jaque mate recuerden que doy clases gratuitas 100% en vivo todos los domingos a través de Twitch soy Zayengaona y nos vemos en el próximo video